¿Qué tal amigo televidente? En esta ocasión hablaré de un tema que tiene gran relevancia, las finanzas para universitarios. Estás en esta época tan importante, tan trascendental para tu vida profesional y sobre todo lo que vas a generar respecto de tu resto de la vida. De ahí que tomes en cuenta lo que genera contar con unas finanzas como universitario. Primordialmente, elabora un presupuesto. Esto te va a poder determinar cuánto tienes de ingreso y cuántos son tus gastos. Estos gastos que a lo mejor en la universidad te generan respecto del desayuno, la comida o incluso la cena. Y también contempla dentro de tu presupuesto esas diversiones que haces cada fin de semana o incluso cuando vas al cine. Esto te permitirá tener elementos y recursos suficientes para enfrentar obligaciones futuras. Algo importante del presupuesto es que podrás determinar si decides rentar una habitación o un cuarto, pues hazlo con un roomie. Así podrán compartir gastos respecto de la vivienda, de la luz, de la electricidad y sobre todo el pago de algún tipo de servicio como puede ser el internet. Así podrás compensar y sobre todo generar un excedente para algún tipo de imprevistos. Asimismo, es importante que te preocupes y te ocupes sobre el ahorro. Verás muy lejano el esquema del fondo para el retiro, es decir, tu pensión, pero puedes iniciar ya cotizando en una Afore. Si no cotizas o no trabajas todavía y generas un registro ante el IMSS, lo más importante es que te acerques a la CONSAR y verifiques qué Afore te puede brindar este servicio y tú iniciar tu propia cuenta individual. Esto sin duda te permitirá que una vez que ya ingreses a la vida laboral, con tu mismo número de seguridad social, se pueda activar y puedas generar la aportación tripartita. Es decir, aportación del patrón del gobierno federal y tu aportación como trabajador. Toma en cuenta que en esta época de la juventud, pues generamos muchos esquemas en los cuales pudiéramos tener ambiciones, deseos para adquirir algunos bienes, algunos bienes y servicios, como pueden ser alguna ropa, algún tipo de calzado, algún tipo de electrodomésticos, o bien equipos móviles que te permiten estar a la moda. Y esto lo puedes financiar a través de tarjetas de crédito. Ocúpate y preocúpate en las tarjetas de crédito. Existen para este sector de la población universitaria, tarjetas universitarias que te permiten, con una tasa de interés y comisiones muy bajas, pues generar ya tu historial crediticio. Eso sí, toma en cuenta que todo lo que hagas de compras a través de las tarjetas de crédito y todo lo que tenga que ver con el esquema del crédito, pues tendrá una repercusión en el buro de crédito. Sin duda, si tú tienes este elemento tan importante y presente al momento de realizar tus obligaciones, al finalizar tu carrera tendrás un historial crediticio que te permitirá afrontar obligaciones y sobre todo adquirir tu propia casa o bien un crédito automotriz. Amigo televidente, esta etapa universitaria, sin duda también genera el esquema de la formación de un seguro. Preocúpate y ocúpate en adquirir una póliza de seguro la cual te permita enfrentar algún tipo de riesgos y sobre todo, amigo televidente, no dejes que este tema de las finanzas te asuste y sobre todo afróntalas con gran importancia. Lo importante en este caso de las finanzas universitarias es que al momento de que tú concluyas esta etapa universitaria, cuentes con las herramientas necesarias para enfrentar lo que viene a través de tu vida laboral.